puede ser perfectamente coaching Virginia estamos ya grabando y te agradezco mucho que has aceptado la invitación de grabar una sesión para las demostraciones así que al final de la sesión por alguna razón no crees que comparta la sesión no pasa nada me avisas pero vamos a hacer una sesión corta porque es un demo de 20 minutos entonces ¿necesitas algo antes de que empecemos? no estoy bien ¿qué te gustaría que trabajemos juntos en estos minutos? pues es una cuestión de coaching porque la supervisión ya la he tenido pero me he dado cuenta al hacer sesiones de supervisión que hablo muy rápido o sea no le dejo cuando termina el cliente de hablar yo hablo enseguida le hago la pregunta y me he dado cuenta bueno primero porque me lo dejó el supervisor pero al escucharme las grabaciones y de hecho en el MSC cuando también me di cuenta pero lo vi y me gustaría lo que me gustaría es darme el espacio contigo de ver esa urgencia que tengo porque o sea eso se manifiesta como patrón en las sesiones de coaching porque me las grabo y lo puedo ver pero es como una urgencia que tengo que tengo yo entonces es esa urgencia y por qué y bueno un poco explorar eso y eso que se presenta como una urgencia de preguntar rápido después que la persona acaba de hablar es algo que también ves en tu vida personal en otros ámbitos? claro no lo veo pero del tema que te hablé antes también tiene relación con eso o sea esa persona me dice es que cuando yo te pedía de hablar solamente quería que me escucharas y tú siempre tenías una respuesta ¿no? entonces tienen que ver la relación con lo que hablamos anteriormente ¿qué sería un buen una buena algo que te lleves de valor al final de la sesión? ¿qué sería una cosa que puedas evaluar que sea de valor? pues un darme cuenta o sea si en la conversación consigo o sea ya me he dado cuenta del patrón pero me gustaría ir como un pasito más atrás o sea como descubrir esa necesidad interna ¿no? ¿qué es lo que hace que es importante hoy que exploremos eso en relación con esta urgencia? para mí es muy importante y por eso te lo traigo porque me resulta súper importante el darme cuenta de cómo soy de verdad ¿sabes? cómo me presento y con mis clientes y con mi gente con mis amigos con mi incluso conmigo misma ¿no? porque como que se activan automáticamente resorte sé que no me doy cuenta ¿por dónde te gustaría que empecemos a explorar esto que estás trayendo hoy? pues por lo más sencillo que es eso en las sesiones que me he dado cuenta en las sesiones de coaching ¿no? en las grabaciones que estoy teniendo con mis clientes bueno que son de supervisión ahora mismo pero también en las sesiones de coaching también o sea y también tiene que ver con la formación ¿no? o sea cuando formo también me doy cuenta ¿no? que como estoy ahí dando información como que me cuesta quizá ir a lo profundo ¿no? estaré como más en el silencio estar más en lo emergente ¿no? en permitir que emerja el darle ese espacio ¿no? a la emergencia no de de la rápida sino de lo que se manifiesta ¿no? de lo que sale de lo que está ocurriendo estoy sudando estoy sudando por el calor o por algo que estoy surgiendo cuando estás hablando o yo creo que un poco por todo si hacemos el ejercicio de supervisión que hacemos supervisión y hacemos una distancia y miramos suplicamos esto en este caso a tu situación si te tomas un minuto y cerrás los ojos te disocias te separas y te ves a vos por ahí quieras elegir ya sea tener una conversación con un cliente con un supervisado con una persona que quieres mucho ¿qué ves? pues fíjate lo que me llega es como que no hay esa paridad ¿no? de que hay como por mi parte un estar por encima sí que subió me quedo sonando requiere requiere valor como valentía de valor reconocer eso yo quiero reconocerte por el valor de poder articularlo en el lenguaje sí es lo que veo o sea no sería honesta si no lo dijeran ¿qué pensás que hay con eso? ¿de dónde viene? bueno es lo que te contaba ¿no? los patrones automáticos o sea es tan 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 fuerte cultural culturalmente ¿no? lo que nos ha o por lo menos lo que yo he recibido de no o sea los roles que me ha tocado vivir en la vida siempre han sido de 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 mandar de ordenar de hacer de y claro quitarme eso o sea tengo que hacer verdaderamente un un centramiento mucho más profundo ahora me doy cuenta ¿no? de ahora tengo la conciencia que no me había dado cuenta eh de de ponerme en ese lugar ¿no? de hacer el esfuerzo o quizá todo lo contrario ¿no? de de dejar de esforzarme y permitir estar ahí desde una paridad ¿no? desde un desde un lugar de iguales me están cayendo los gotirones ok imagino que tiene todo que ver ¿qué más puede haber ahí? en esa en esa en esa en esa parte de de superioridad porque hay una parte que ¿cómo te hacia adelante? lo que me está lo que me está ocurriendo ahora es que me da vergüenza ¿no? o sea darme cuenta y por darme cuenta contártelo y por eso estoy sudando porque estoy como llena de emociones y posiblemente ese ese rol que del que no me deshago ¿no? cuando estoy delante de un cliente sea un poco también por eso ¿no? por mantener inconscientemente ¿eh? porque ahora me estoy dando cuenta por mantener el estatus por mantener el ¿no? aquí estoy yo por un lado está la superioridad en términos del estatus ¿quién más puede haber ahí? puede también estar el síndrome del impostor el que no me lo termino de creer ¿no? a pesar de que lleve año tenga el MSC tenga pues al final como que no o sea la incapacidad ¿no? también entre comillas de de no mostrarme de no ser o sea de no estar ahí porque de alguna manera o sea o sea lo que he visto ¿no? cuando me he disociado y he estado mirándome desde arriba es que no estoy plenamente ahí porque estoy un poco con el automático de responder de de gestionar y eso me pasa en la vida también pensás que hay una posibilidad de que algo que puedas te estar tratando de evitar ¿qué podría ser? si estoy tratando de evitar ahora o cuando en forma cuando trabajas en forma mecánica y mecánicamente reaccionar si quizás escuchas suficiente o hablas muy rápido es posible que lo que evite es entrar en algo más íntimo ¿no? en que haya más intimidad ¿qué pasaría si hay más intimidad? pues posiblemente más sanación ¿no? que haya más además por las dos partes seguramente ¿no? hacia mi cliente y hacia mí ¿puede haber algún miedo en relación con evitar la la intimidad? ¿puede haber algún miedo? sí puede haber el miedo a exponerme y a exponerme fundamentalmente ¿no? a dejarme a mostrarme tal cual soy con mi o sea con mis cosas ¿no? con mis imperfecciones con te invito a que completes una 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 oración si me muestro y me expongo con mis imperfecciones puntos suspensivos ¿qué puede pasar? si me muestro auténtica me expongo con mis imperfecciones pues le doy pie a mi cliente para que se pueda mostrar más auténtico y con tus imperfecciones ser más vulnerable creas espacio también para que el otro sea vulnerable así es ¿qué puede ser que te esté deteniendo para eso? ¿cuál puede ser el riesgo? el riesgo yo creo que de imagen imagen de mí misma hacia mí misma y de la imagen que tengo hacia los otros o de la que yo quiero dar quizás estás protegiendo con esa imagen a mí misma o sea esa imagen que yo pueda tener de mí misma ¿qué estás viendo hasta ahora? pues lo fácil que lo fácil que sería ser o sea mostrarme de una manera más auténtica ¿no? permitirme mostrarme y soltar todas esas automáticos de los que no era tan consciente ¿no? sí pero ahora cuando lo estoy hablando contigo me resulta como sencillo o sea es simplemente abrirme a estar o abrirme a ser no sé o sea un poco el permitir no hay una necesidad de llegar a ningún lado sino bueno que ocurran las cosas que tengan que ocurrir hacemos ese ejercicio que te compartí anteriormente completando la oración y tienes que completar la oración quiero ser ¿qué se te ocurre que pondrías? quiero ser en vez de estar en automático vulnerable y auténtica ¿algo más? no lo mismo o sea quiero ser vulnerable auténtica para permitir o sea generar ese espacio para mi cliente y para ser vulnerable y auténtica ¿qué más tenés que ser? ¿y para ser vulnerable y auténtica? se requiere algo me parece que se requiere algo primero para poder ser vulnerable y auténtica valiente valiente sí porque hay ciertos riesgos ¿qué más? para ser vulnerable y auténtica tengo que ser no sé sincera honesta ¿qué sería lo contrario de estar en automático? ah consciente claro sí ese es el punto o sea mientras tenga la conciencia de de que estoy ahí sí es hacerme consciente de lo que de lo que quiero en dónde quiero estar cuando me pongo delante de un cliente en todos los ámbitos porque vos dijiste que eso no solamente pasa solamente con los clientes ¿no? efectivamente es como tener un mayor grado de conciencia sí es como que ese es la lupa ahí cuando te pones como es más evidente a mí también se me ocurría vos dijiste conciencia y a mí también se me ocurrió presencia como es la calidad de la presencia en el momento sí estar desde un lugar donde vos estás pensando que es lo mejor y algo que te estaba preguntando antes es que me supongo decíme si estoy equivocado pero nada la cosa que yo también estaba escuchando es además del estatus y de verte bien y de que puede haber como algo de superioridad creo que también por otro lado debe haber una parte resolutiva de responsabilidad donde vos querés ser efectiva o sea como que también hay un viene desde otro lugar también de efectividad resolución que consigue que salga las cosas y desde ese lugar quizás está como en automático yendo en eso y se pierde a veces la presencia la conexión la es automático de hablar rápido y es como estás desde un lugar vos hablaste de superioridad pero a mí también se me ocurría de efectividad como que tu cabeza va más rápido quizás va más rápido que la de los otros y ya estás un paso más adelante sí efectivamente pero es superioridad en ese sentido de no permitir que sea el otro el que llegue a sus propias conclusiones o sea yo no le digo lo que tiene que hacer pero en mi pregunta con mi pausa con mi no le estoy como metiendo una aceleración estoy generando un espacio que no es no sé yo creo o sea yo escuchándome digo pero para qué tantas prisas si no tenemos que ir terminando hasta aquí ¿qué crees que aprendiste en esta sesión? pues la importancia de hacer lo que tengo que o sea de lo que yo enseño que he dicho es muy fácil pero hacerlo no es tan fácil porque requiere eso una conciencia una presencia y un asumir mi responsabilidad de estar ahí presente para el cliente quiero reconocerte por la valentía y estar dispuesta a compartir yo me identifiqué con vos en algunos momentos creo que a todos nos pasa de que tenemos una intención y perdemos a veces la presencia como resultado de esto de automático de ir rápido pues te lo agradezco mucho ¿qué pudieras hacer de esto que te acabas de dar cuenta porque querías tener un insight hoy en la sesión ¿cómo estamos con eso que querías conseguir? no me lo llevo me lo llevo y me voy a poner un letrerito para ok ¿qué más crees que puedes hacer para poder recordar esta vez además del letrerito ¿qué otras cosas puedes hacer? o sea el para ese para mí tiene mucho significado porque es un proyecto que tengo y que sé y que enseño a hacer pausa en medio del trabajo y es justo para eso ¿no? para tomar conciencia de tu cuerpo de tu de cómo vas por dentro ¿no? de que en qué estado estás para mí tiene o sea la palabra para tiene mucha resonancia entonces es recordármelo ¿necesitas algún tipo de ayuda para poder recordártelo y tener eso además del cartelito? no yo creo que yo creo que no va a ser fácil bueno la sensación que me que me venía es que una vez que tomo conciencia el resto viene fácil ¿y en términos de obstáculos algo que pueda haber en tu camino para implementar esto que acabas de compartir? que vuelvan a salir los automáticos pero me voy a dar cuenta ¿cómo te gustaría que terminemos la sesión de hoy? pues si estuviera ahí te daría un abrazo un abrazo así virtual muchas gracias Virginia por permitirme se me puso la piel de gallina hablando de las particómatas corporalmente porque antes estaba sudando mucho yo ya no me sudo por aquí pero sigo sudando por el cuerpo se me empañan las gafas de hecho o sea que ha sido emocionante la sesión ¿hay algo más que quieras lo corporal estando en cuenta que no llegamos a explorarlo mucho no sé si hay algo más que quieras traer eso no está bien así o sea sí que trajimos lo corporal porque se manifestó muy fuertemente ¿no? el calor que me entró el sudor y tal era un poco esa cantidad de emociones que se me vinieron sobre todo la vergüenza ¿no? pero bueno aquí estamos te agradezco y te abriste mucho y quería agradecerte por eso y preguntarte si está bien incluso la grabación todavía sí sí te agradezco te agradezco mucho y bueno un gusto trabajar con vos en esta igualmente gracias por permitirme grabar la sesión te agradezco